¡Buenas noches! Más de 5 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años. Dicen que la revolución socialista de Hugo Chávez fracasó y que su heredero político, Nicolás Maduro, está hundiendo el país aún más. Se refugian en todo el mundo, miles de ellos aquí en Colombia. Pero hay un creciente grupo en particular que llama la atención. Se trata de venezolanas profesionales, médicas, administradoras, profesoras, entre otras, que dicen que no tienen otra alternativa sino prostituirse. Dicen que la revolución chavista, liderada ahora por Nicolás Maduro, a la que se oponen, las ha hundido con sus hijos en un hueco económico que no tiene salida. Por esto, ellas ahora trabajan en burdeles aquí en Colombia. Trabajan en burdeles en todo el país, pero la mayoría laboran en los departamentos fronterizos como La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Trabajan sin papeles, lejos de sus hijos. Muchas son madres solteras que guardan su plata para cubrir las necesidades básicas de sus familias que se quedaron allá en Venezuela. Hace poco, Paola Rojas conoció de cerca su mundo, un mundo de humillación, un mundo de sacrificio, degradación. Pero según ellas, esto también se experimenta en su país. La única diferencia es que en Colombia se gana plata. Dicen que el concepto de un burdel no es muy extraño, porque ya vieron cómo una revolución ideológica y romántica se prostituyó. Según ellas, la suya es una revolución prostituida. Todos los días los saco, los sacudo, los miro, me los mido, camino como si estuviese en el hospital. Es lo único que me queda, no mi uniforme. Nada más, porque hace nueve meses la vida de esta médico venezolana, Lisbeth Montiel, dio un giro radical. Este es el infierno. Vivo en carne aquí. Los pasillos y salas de urgencia de un hospital los cambió por esto. Y ya no atiende pacientes. Ahora, noche a noche, recibe clientes. Porque Lisbeth ahora es prostituta. ¡Ay, ché! Hasta diciembre del año pasado, Lisbeth trabajó en el hospital Chiquinquira de Maracaibo. De ser una profesional, de ser una doctora, de ser lo mejor para que mis hijas estuvieran orgullosas de mí. Era uno de los médicos recién graduados de la Universidad de Zulia. O sea, no tenía que pagarle la universidad porque mi estudio era gratis. Con su trabajo, sacaba adelante a sus dos hijas, Ángeli y Victairis. Victairis, ¿cómo es tu mamá contigo? Cariñosa, dormimos juntas, siempre estamos felices. Como mi niña es una niña que sufre de azúcar en la sangre y tiene descalcificación en los huesos, me ayudaba más porque trabajaba en un hospital donde las medicinas yo las podía tener. Ella me decía que le gustaba ser médico para ayudar a las personas, para poder mantenernos, ayudarnos. Sin embargo, pese a tener trabajo estable, Lisbeth no era ajena a la realidad de su país. ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! La gente hace colas en las calles, se matan, se agreden por la comida. Y como la mayoría de venezolanos, Lisbeth empezó a sentir las consecuencias de la evidente crisis social y económica que enfrenta a Venezuela hace aproximadamente dos años. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Crisis que en diciembre del año pasado le tocó directamente, cuando sorpresivamente fue despedida del hospital Chiquinquirá, donde trabajaba en la unidad de pediatría. Venezuela era un país rico, no pobre. Ahora nosotros tenemos que salir a buscar y a mendigar en otras partes donde nos botan, nos humillan, nos llaman muertos de hambre. Un día sí, almorzaba, a veces no desayunaba, y almorzaba y cenaba. Entonces, ¿siempre faltaba una comida? O el desayuno, o el almuerzo. O la cena. O la cena. En Venezuela todo es duro, todo es triste y todo es duro para conseguir algo. Los que no roban, piden. Y los que no piden, bueno, nos toca hacer una cola para poder tener para comer. Pero ¿qué causó el despido de Lisbeth? Ella votó por la oposición y la sacaron del trabajo, ya que como no votó por el presidente, la sacaron del trabajo. De tener un plan golpista para ensangrentar Venezuela. Tal como lo afirma Ángeli, la mayor de sus hijas, la doctora Montiel fue expulsada del hospital tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año pasado, en las que la Mesa de Unidad Democrática, principal movimiento de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, obtuvo un triunfo absoluto. ¡Qué orgulloso me siento de lo que viene! ¡De que hoy somos miles y miles! El que se cansa pierde y no nos cansamos. ¡Lo logramos! ¡Ganamos! Si hubiese votado correctamente, tuviese... ¿Correctamente es votar por quién? Por el presidente. ¿Por Maduro? Sí, tuviese mi trabajo, tuviese mi empleo, mis hijas tuvieran. Una vez en su universidad y en el hospital se enteraron que Lisbeth había apoyado al partido liderado por Enrique Capriles. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Fue rechazada y declarada escuálida, como le dicen los venezolanos, a quienes no son partidarios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tu mamá intentó volver a tocar puertas en otros hospitales? Sí, pero no lo aceptaron ya por la razón de que había votado por la oposición. Hace un mes, cansada de no conseguir trabajo y viendo a sus hijas aguantar hambre, Lisbeth colgó su bata de médico, tomó su maleta y partió rumbo a Colombia, donde a cambio de una sala de urgencias la esperaba esto. Lisbeth ahora es trabajadora sexual. Labora en este bar, La Florida, en el municipio de Uribia, La Guajira. ¿Había estado en un prostíbulo antes, Lisbeth? No, eso fue fatal. ¿Qué fue entonces lo que más le impactó el primer día que usted llegó a este sitio? No quería salir del cuarto para ninguna parte. El primer día no trabajé. Para mí este es el infierno más grande del mundo. Atrás prácticamente dejó usted su bata de médico para darle paso a los tacones, a las faldas. Atrás quedó todo. Mi título, todo. Mis hijas, mi trabajo, todo quedó ahí atrás. Lisbeth es una de las 12 prostitutas de este bar, que noche a noche reciben decenas de clientes que vienen en busca de sus servicios, la mayoría de ellos mineros e indígenas huayú. Todos los días del mundo que te despiertas en un cuarto donde no ves a tu familia, no ves a tus hijas, donde todas las noches tienes que estar acostada con alguien que ni siquiera conoce. Eso es triste. Triste, pero cada vez más común para decenas de venezolanas, muchas de ellas profesionales que, como Lisbeth, han encontrado en Colombia la solución al hambre que aguantan en su país. Quizás las personas dirán, hay muchos empleos, ella los puede buscar. Nadie me va a dar un empleo aquí no teniendo un papel, una cédula colombiana. Así que el único camino es entrar como ilegales a territorio colombiano, sin sus permisos para trabajar y refugiarse en bares como el Florida, donde lo único que importa es la capacidad de cautivar más hombres cada noche. ¿Ha habido un incremento de venezolanas en lugares, en bares como estos? Bastante, de máscada, aproximadamente dos años. Y para ustedes, como propietarios de este tipo de negocios, ¿les conviene las venezolanas? Claro, entre más mujeres, uno independientemente ya no tiene nada que ver si ellas cobran 15, 20 mil, ya ellas pagan independientemente de su habitación. Y entre más mujeres haya, llegan mucho más clientes y eso incrementa las ventas. En este lugar hay profesoras, chefs, ingenieras, mujeres realmente preparadas. Y ellas dicen, acá esto es un paraíso, nunca había visto eso. Mira, tú vas a Venezuela, no consigues nada, y aquí todo. Nada, es que no alcanza, en Venezuela no te alcanza para nada. Mira, yo me vine para acá porque mi ciudad no tenía ni unas chancletas que ponerse. Yaribel es otra de las venezolanas que trabaja como prostituta en La Guajira. Trabaja en el mismo bar de Lisbeth y es su compañera de cuarto. ¿De quién sienten que la responsabilidad es estar hoy acá, en este prostíbulo en La Guajira? Yo, yo particularmente le echo la culpa al presidente de Venezuela. ¿Y ustedes creen que no vamos a calar que la privaticen? No, no y no. En Maracaibo era contadora. Pero tras las elecciones de diciembre del año pasado, también fue declarada escuálida. Pero es que yo no me explico, mira, como si el voto es secreto, como se dan cuenta que tú no votaste por ellos, que te sacan del trabajo, o sea, te apartan, pues no, no tienes beneficio de nada porque no votaste por mí. ¿A qué hora más o menos salen a atender a los primeros clientes? A las seis de la tarde ya tenemos que estar vestidas y arregladas y afuera en el salón. De día somos una cosa y de noche es otra. ¿Qué eres de día y qué no? De día soy como si fuese una señora, sin maquillaje, con mi pelo recogido y mi ropa de casa. Y tranquila, o sea, en la habitación tranquila. Pero de noche soy muy distinta. O sea, hay como una doble personalidad, una doble vida. Es que uno tiene que crearse una doble vida. He aprendido eso. Tengo que bailar, tengo que tomar. Me calo clientes que llegan aquí en esta habitación a consumir marihuana. O otras drogas. Donde me han dicho que me dan 100 mil, 200 mil pesos para consumir. Donde yo digo que no y ellos se salen y buscan otra persona. Y perder un cliente es casi dejar a sus hijos sin un plato de comida. Yo me siento muy mal porque mis hijas no conocen nada de esto. Mis hijas me hacen trabajando en una casa de familia donde es mentira. ¿Qué tanto salen ustedes al pueblo, a Uribia? ¿La conocen, Uribia? Muy poco lo conocemos porque es que si salimos nos cobran para salir 20 mil pesos. Que equivale a un rato, a una relación sexual. Y es que ser prostituta en Colombia es como ganarse la lotería para estas venezolanas. Ya que por la devaluación de la moneda de su país, lo que se ganan acá en pesos colombianos es casi una millonada al cambiarlo a bolívares fuertes. Me acosté con mi primer cliente por 200 mil pesos. Iré 200, ya yo sé que mi hija la van a inyectar, van a tener que comer. Una está en el liceo, otra está en el colegio. Y ya sé que mi casa va a haber comido, o sea que no van a estar pasando necesidad mientras que yo estoy aquí. Pero hay unas que no parecen muy contentas con el trabajo de las venezolanas. Cuando uno viene, uno percibe casi que de 10 niñas trabajando, apenas dos son colombianas. ¿Por qué se están yendo las colombianas? Se han ido por lo que dicen, porque la venezolana viene por unas 20 mil, 16 mil pesos. Que eso para ellos al cambio es cierta cantidad de dinero que pueden solucionar. En cambio aquí la mujer colombiana eso no sirve. Incluso pregunté hasta una dirección con mi amiga, la dirección de aquí de Uribeá. Y esa muchacha me dijo, la carretera para tu país es para allá. Y yo le dije, es que yo no me voy para mi país, yo vine para acá a trabajar. Por eso los dueños de estos burdeles prefieren ponerlas a dormir por separado. Colombianas con colombianas y venezolanas con venezolanas. Ya que aquí se comparte hasta los clientes. Ambas duermen acá, en esta misma cama. ¿Cómo hacen entonces para atender los clientes las dos en un solo cuarto? ¿Cómo lo comparten? Pues nos turnamos. Se calcula que como Lisbeth y Yaribel, empujadas por el hambre y la falta de empleo, a diario entran a nuestro país 10 futuras prostitutas venezolanas. La mayoría llegan a trabajar a los departamentos fronterizos de Norte de Santander, Arauca y Guajira. Todas sin tiquete de regreso. Por lo general, las prostitutas trabajan 15 o 20 días en Colombia y se devuelven a su país por otros 15 o 20 días. Como ingresan a Colombia ilegalmente, es decir, por la trocha, es por esa misma ruta donde les toca regresar. Cada vez es más difícil y peligroso. A partir de este momento, pueden opinar con el hashtag numeral Revolución Prostituida. Normalmente, les voy a preguntar al señor, pero no sé como usted, se está retirando aparato. Ayúdenme. ¿Cómo? No puedo. La historia de Lisbeth Montiel y Yaribel es triste. Ellas son apenas dos de un pequeño ejército de venezolanas profesionales que dicen que el fracaso de la revolución socialista de su país las ha obligado a prostituirse aquí, en Colombia. Desde que llegaron a nuestro país hace unos meses, ellas no habían vuelto a sus hogares y los invitaron a grabar con cámaras escondidas su peligroso regreso a Venezuela a través de lo que es conocida en la zona fronteriza como la trocha, una tierra de nadie plagada de bandidos, autoridades venezolanas corruptas, incluso guerrilleros del ELN y de las FARC. Antes de que se reabrieran las fronteras con Colombia, que permanecieron cerradas casi un año por orden del presidente Nicolás Maduro, la normalidad, la paz y la legalidad en la frontera, y hasta tanto no se restablezca, yo no voy a abrir esa frontera, caballero. En los pasos ilegales que conectan a Venezuela con departamentos como La Guajira, Arauca y Norte de Santander, se veían imágenes como estas. Camiones repletos de hombres y mujeres, quienes ven en Colombia el paraíso en el que pueden escapar de la pesadilla que viven en su país. Pobreza, hambre, escasez de productos básicos para vivir debido a una profunda crisis política dentro de su país, son algunos de los aspectos que obligan a diario a decenas de venezolanos a abandonar su país y buscar nuevos rumbos para tratar de sostener a sus familias. De hecho, recientes cálculos indican que tan solo aquí en Maracaibo, a diario 15 venezolanos vienen a plazas de mercado, lugares como este, en busca de cualquier medio de transporte terrestre que los pueda llevar fuera del país, que los ayude a huir, la mayoría de ellos con rumbo a Colombia y ninguno con intención clara de regresar. Y entre quienes escapan, una buena cantidad de mujeres, con carreras profesionales, como Lisbeth y Yaribel, quienes tienen que cambiar los abrazos de sus hijos por los de extraños. Y todo por apenas 16 mil o máximo 20 mil pesos. Paulina, piénsalo, lógicamente, es aquí donde quieres estar. Entonces en ese mismo instante vuelves a pensar en la realidad que estás viviendo en tu país y vuelves a recaer. Ya llegaste, ya te quedas. Paulina Tineo es otra de las venezolanas que noche a noche vende su cuerpo en un prostíbulo de Uribia, en La Guajira. Es chef de profesión. Trabajaba en Caracas en prestigiosos restaurantes. Y lleva seis meses en Colombia. Me siento aquí, me siento la mujer más cochina. Me tengo que bañar seis, cinco veces al día porque no aguanto. O sea, la suciedad que tengo en mi cuerpo, del trabajo que he estado haciendo, es muy difícil. En este momento, ¿qué le ofrece Venezuela a un joven, a una persona como usted? No hay nada que asegure el bienestar de un adolescente, de una persona, de un viejo, de nadie. Venezuela ahorita está caótica. Caótica, con una crisis social que tiene al pueblo dividido. Pero en medio, todos aquellos quienes a diario toman sus maletas y prefieren apartarse de su país porque entienden que allí ya no es viable vivir. Yo allá me ganaba 22 millones de bolívares semanales. Que ninguna otra persona, o sea, pocas personas se los ganan. Porque un sueldo mínimo son 8 mil semanales, yo me ganaba 22, 20. Pero igualito ya, y yo cobraba los domingos. Y ya el martes ya yo no tenía plata porque todo se iba en el desayuno, el almuerzo y la cena de esos tres días. Y es que muestra de lo alto que se encuentra actualmente el costo de vida en Venezuela es el precio de los alimentos de la canasta básica familiar. Productos que en el último año aumentaron su valor hasta cuatro veces. Es decir, en 2015, un venezolano podía conseguir una canasta de huevos como esta, de 30 unidades, en 360 bolívares. Hoy la misma canasta tiene un valor de 1.700 bolívares. Eso es como si en Colombia aumentara su valor de 11 mil a 44 mil pesos. Y en menos de un año. Desde que llegaron a Colombia, ni Lisbeth ni Yaribel habían podido regresar a su país. ¿Cómo fue esa primera vez, ese paso por la raya? Horripilante, horrible, un camión, como si fuéramos chivos, vaca, como si fuéramos animales. Ambas llegaron a Colombia a través de este paso ilegal, muy cerca a la zona de Paraguachón, arriba en la Guajira. Y hacer este mismo recorrido de regreso implica un riesgo muy alto. Pero pese a esto, Lisbeth y Yaribel decidieron abandonar por unos días su habitación en el Burdel, Florida, en Uribia, para regresar a sus casas en Venezuela. El propósito era llevarle plata a sus hijos para que pudieran comer y sobrevivir unas semanas más. Quiero verle la cara a mis hijas cuando me vean llegar. Así que fuimos con ellas. ¿Qué están pagando? ¿Qué va a llevar usted en su maleta? Y cuando usted ve su ropa, ¿con qué se encuentra? ¿Qué piensa? Bueno, mi ropa, mi ropa normal de mi casa. ¿De señora? Sí, de mi casa. Por lo menos yo me lo mantengo así. Mis pantalones. No uso nada corto, no me gusta. En mi casa no. Mis blusas todas son tapaditas, mis pantalones son normales, pero aquí me tuve que poner esta braga con un hilo sin sostén, porque tuve que ponerme este chorro, que se me veía todo. ¿Siente rabia cuando tiene que verse obligada a ponerse esta ropa sugestiva? Mucha rabia, porque no puede ser posible que uno, el país de uno, lo obligue a hacer una cosa que uno no quiera. Se supone que al no contar con cédula colombiana o un permiso de trabajo entregado por la Cancillería, ellas no deberían estar en Colombia. Así que su único camino es salir como todos los ilegales, por la trocha. Aunque es más riesgoso, es preferible hacerlo en la noche, para evitar las requisas exhaustivas de la guardia. Bueno, en este momento vamos a agarrar el carro que nos lleva hasta un punto de la trocha. Y allí hacemos transbordo y cogemos un segundo carro que nos llevaría hasta Maracaibo. Entre Maicao y Maracaibo hay casi cuatro horas de viaje, y la ansiedad era total. Quiero llegar. ¿Qué creen que les van a decir? A mí me van a decir, ¡ah! ¡Llegaste! Es la primera vez que te veo como nostálgica. ¿Por qué, Yari? Porque te emocionaba. Tengo dos meses que no veo a mi mamá, a mi hijo, a mi jefe. Estoy muy emocionada. Y además que ellos no saben por lo que repito de que yo voy. Antes del viaje, Lisbeth y Yaribel compraron comida para llevar a sus casas. Pero esperan poder entregársela a sus hijos y que no termine antes en manos de la guardia venezolana. El recorrido se hace pesado. Son las siete y media de la noche y realmente somos muy pocos los que vamos acá en este carro. Aquí no se ve nada, 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 nada. O sea, que el que quiera atracar, atraca. El que quiera matar, mata. Y violan. Porque de hecho son varias las prostitutas venezolanas que han sido abusadas, intentando regresar a su país por esta trocha. Ya que la oscuridad de este paso ilícito se presta para todo. Tal como lo cuenta el auxiliar del camión en el que vamos. En este paso ilegal, además de delincuencia común, se sabe que hay presencia de FARC y ELN. A la hora de haber iniciado el viaje, nos paró el primer retén de la guardia venezolana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hacia dónde se dirigen? A nuestra casa. ¿Dónde quedarás? Dale, dale. Que Dios nos amare, por favor. No nos requisó, pero aún faltaban ocho más. Lo que no sabíamos era que Lisbeth tenía un secreto muy bien guardado. Un condón lleno de plata entre sus partes íntimas, para evitar que la guardia descubriera el dinero y se lo robara. ¿Cómo es común en este paso? ¿Cómo vamos con la plata que lleva allí metida? Bien, ahí está todavía. ¿Le ha incomodado en algún momento? Sí, ahora cuando quiero orinar, sí. Me incomodo algo. En muchos casos, a compañeras de Lisbeth y Yaribel, la guardia les ha quitado todo el dinero, fruto del trabajo de semanas en Colombia, y tienen que llegar a sus casas en Venezuela, tal como se fueron, sin nada. Por eso, el miedo es el común denominador de todos quienes se atreven a hacer este recorrido. Señor, Padre de la gloria, yo te pido que todos los que vayan a hacer en este camión, Señor, pongan y lidercan alrededor de nosotros, Señor. El viaje es largo y hay tiempo para todo, hasta para hablar de uno de sus temas preferidos, la situación de su país. Sí, por lo menos el golpe de Estado militariza en la ciudad completa Venezuela, se forma un toque de queda hasta que nos volvamos a componer de ruido. Pero cuando todo parecía estar bien y Maracaibo estaba cada vez más cerca, algo inesperado pasó. Buenas. Buenas. Cédula, por favor. Nos paró un control de la guardia mucho más estricto. ¿De dónde viene? De Colombia. ¿De Colombia? ¿Dónde se lo paga, pues? Caminando, trabajando. Tienen plata, tienen plata, porque ahorita es que... No sé por qué tiene cobre. Sí, pero sobre todo es que nos muestra la mía, pues. No, Mara, te vamos a decir una cosa. Que no tenemos plata. Disculpame, soy lo que está haciendo. Es que no tiene platificado. ¿De la ciudadana? No, colombiana. ¿Aquí me enseñé yo, mi tía? ¿Por dónde está mi nota? Ahorita veníamos aquí por... ¿Por la trocha? Por sí, por Paraguaychón. No, acá. Voy, voy, voy. Normalmente, está preguntada al señor, pero no así como usted se está retirando para... Ayúdeme. ¿Cómo? No puedo. Ayúdeme. ¿Para dónde usted? Voy para Maracaibo. Pasar los retenes de la Guardia Venezolana no es una tarea sencilla. Pero si quien intenta entrar es colombiano y además no cuenta con un permiso de trabajo como nosotros, la tarea se vuelve un poco más complicada. Y la única manera de lograr pasar es con plata. ¿Cuánto necesita que le pase y yo le pase? Pero ayúdeme. ¿5 mil? 5 mil. 5 mil bolívares, que equivalen casi a 20 mil pesos colombianos, que aunque para nosotros no sea mucho, es casi media quincena de un salario mínimo en Venezuela. Y teníamos que acceder porque, de lo contrario, nos habrían podido devolver a todos a Colombia. Si nos hubieran descubierto grabando, esto nos habría acarreado una detención inmediata en Venezuela. Hasta que cuatro horas después, por fin llegamos a Maracaibo. ¿Sienten que regresa la médico, regresa la contadora? Claro, claro que regresa. Yo siento que regreso a mi vida real. Una vida real que en su país incluye esto. Mira cómo movieron el bolso y cómo revisaron. La guardia. Sí, y cómo rompieron el bolso todo completo. ¿Le sacaron algo? No sé. Pero le rompieron las bolsas. Sí. A su llegada a Maracaibo, Yaribel y Lisbeth cogieron caminos distintos, cada una a su casa, donde eran esperadas por sus familias. No perdamos contacto. Y sí, estemos en contacto las dos para que me visiten y yo visitar. Estamos que a cuánto de la casa, Lisbeth. Bueno, como vamos al terminar, como una hora nos tardamos del terminar hasta mi casa. Sobre las once y media de la noche, tras cuatro horas y media de viaje y habiendo sorteado ocho puestos de la guardia venezolana, llegó el tan anhelado momento para Lisbeth. Ay, Dios, ¿dónde está mi cucho? Ay, mi ñueve, mamá. Ay, mi cucho de tu herida. Tú bendiga, mamá. Ay, yo padecí mi cucho de ella. Señalos mucho, ¿cómo te da? Ay, Diosito, mi cuchito. Ya no me voy a ir. No importa que padecamos, pero vamos a padecer juntas las tres. Oyeron, ya no me voy a alejar de ustedes. Me hicieron bastante falta, mucho, mucho, todas las noches, todos los días. En casa, además de sus hijas, a Lisbeth la esperaba Ronald Acosta, su novio y futuro esposo, a quien ella, por pena, nunca nos mencionó durante todo el recorrido. Estaba loca por llegar y vela. ¿Usted sabe, Ronald, que su esposa se fue a trabajar a Colombia en un bar, a prostituirse en un bar? Este, sí lo sabía. Sí lo sabía. Y es el sacrificio enorme que tenemos que hacer ambos, como tanto yo, cuidar aquí a sus niñas, estar pendiente mientras que ella también trabaja y yo también trabajo. Ronald es el reflejo de una revolución fallida, que ha obligado incluso a hombres como él a tragarse un sapo tan doloroso como el de aceptar que su novia se prostituya en Colombia. ¿Cómo eran esas noches en las que usted, mientras usted dormía y cuidaba a sus hijas, sabía que su esposa estaba trabajando o acostándose con hombres por dinero y por lograr traer, pues, un mercado a su casa? Un modo de rabia. 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 ¿Con quién tiene rabia? Con todo. La persona que uno quiere dejarla ir así, para sacrificarse tanto, es duro. Y aunque Ronald es peluquero y tiene su propio negocio, en Venezuela no se puede vivir con un solo sueldo. Por eso entiende que su novia debe ir a trabajar. Me siento frustrado, solo, pero con la mente fija, en que lo que hacemos, lo hacemos con la bebé. Ya junto a su familia de nuevo, para Lisbeth, sus noches en el burdel cobraron más sentido. Al final, todo se resume en esto. Comida. Porque es el hambre el que obliga a estas mujeres a irse de su país. ¿Cuántos clientes tuvo usted que atender, Lisbeth, para tener este simple paquete de pasta, para hacerle una sopa a sus hijas con esta pasta? Bueno, lamentablemente, seis clientes tuve que estar con ellos para poder tener lo que tengo ahora, para poder darle a mis hijas comer. En Maracaibo, como en la mayoría de ciudades venezolanas, el hambre es latente. Y no solo sufren por comida, como lo afirma este conductor venezolano. Los pañales de la bebé, me los traigan ahí el color, me traen que ver cómo se mata la gente aquí por los pañales. Pero la profunda crisis política y social que tiene sumida a Venezuela, no solo es posible conocerla a través de los desesperados testimonios de decenas de venezolanos, que a diario abandonan su país en busca de oportunidades. En las principales ciudades, en las calles, es posible encontrar grafitis como este, con fuertes mensajes en contra del actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para Venezuela ahorita se está convirtiendo en un sueño poder hacer mercado, poder comprar sus cosas de primera necesidad, porque estamos en una crisis social, estamos presos del hambre en nuestro propio país. Joana Eugenia es coordinadora juvenil del movimiento Voluntad Popular, principal opositor del actual gobierno. Ya la gente no siente miedo, Joana, ya no siente miedo a lo que les pueda representar enfrentarse al gobierno, a las Fuerzas Armadas del país. Los venezolanos ya no tenemos nada que perder, no tenemos comida, no tenemos calidad de vida, no tenemos nada, lo único que tenemos que perder sería nuestra dignidad. Después de estar tres días en Maracaibo, nos despedimos de Lisbeth y su familia, quien se quedaría con sus hijas dos semanas más, para luego seguramente regresar al burdel en Uribia. Aceptar que su mamá es una prostituta será difícil para un hijo, más aún cuando ese hijo es un menor de edad y su mamá debe ausentarse de la casa por periodos extendidos para trabajar en un burdel aquí en Colombia. Es una dura realidad que miles de niños venezolanos deben aceptar en medio de la revolución fracasada de su país. Así termina la investigación de Paola Rojas, revolución prostituida. En nuestro regreso a Colombia fuimos hasta San Antonio de Táchira, la población que limita con la ciudad de Cúcuta. Y durante el viaje la encontramos a ella, María Daniela González. Tiene 21 años, era profesora de niños de primaria en la ciudad de San Cristóbal. Pero hace un año, posa así en un portal web de citas en Cúcuta. Cada noche, después de cada cliente, su vida y la de su familia en Venezuela empezó a mejorar económicamente. Es decir que acostándose con hombres en Colombia, María Daniela en un día se ganaba más de lo que mensualmente le pagaban en Venezuela por cuidar niños. ¿En su país sus amigos saben lo que usted hace? ¿Su familia sabe lo que usted hace? No. Ella es mamá de un pequeño de cuatro años y perdió su trabajo luego de que recortaran el personal en el colegio en el que trabajaba. Primero eran como 30 o 35 niños y quedaron 15. ¿Y por qué esa reducción? ¿Por qué ya los niños no estaban yendo a clase? Allá a sus papás no les alcanzaba el sueldo para enviarlos a un buen colegio que recibieran una buena educación. Con Daniela fuimos a recorrer algunos supermercados para ver por qué es que en Venezuela la plata no alcanza. Precios muy costosos pues para los sueldos que ustedes manejan. Un kilo de lomito, de punta o de solombo ya hacen las conversaciones pensionales. Tendría para pagar el arriendo, la pensión de su hijo. ¿Tienen casi que decidir ustedes, Daniela, entre comer o vivir, pagar un arriendo, pagar la educación del niño? En realidad sí. Y ahora pasa sus días en un hotel en Cúcuta a la espera de la llamada de algún cliente interesado en sus servicios. Daniela, ¿cómo fue esa primera noche, ese primer cliente? No fue agradable porque o sea, no me sentía nada sucio, o sea, como si tenía la moral por el piso. ¿Usted quién podría decir que es el responsable de que usted hoy esté aquí en esta cama esperando una llamada? Pues se podría decir que el presidente Nicolás porque no hay de otra. O sea, él es el que tiene el país así. Burdeles repletos de venezolanas en todas las zonas de frontera. Aunque a diario las autoridades de migración en Colombia devuelven a decenas de ellas para su país por estar en condición de ilegales, tal como lo explica Yaribel. Y mientras inmigración saca de aquí 100, al otro día vienen 200. Sí, muchísimo. Mientras en su país las estanterías de los supermercados se sigan viendo así, muchas de ellas, como las vistas en esta nota, no tendrán más remedio que seguir viniendo a Colombia a vender sus cuerpos a cambio de comida para ellas y sus familias. Si pasan las semanas y sus hijas vuelven a estar sin con qué comer, sin con qué vestirse, ¿volvería a prostituirse? Me imagino que sí. Me imagino que sí porque no puedo dejar padecer de hambre a mis hijas. Y ahí estará el Florida, con sus puertas siempre abiertas. Y dentro, decenas de clientes listos para recibir a quienes hasta hace unos meses eran médicos, profesoras e ingenieras. Pero que ahora son solo las víctimas de una revolución prostituida. Hace poco, Yaribel y Daniela regresaron a los burdeles en Uribia y Cúcuta. Se prevé que de aquí a diciembre centenares más de mujeres venezolanas, muchas de ellas profesionales, llegarán a Colombia para prostituirse, ya que se acercan las fiestas navideñas y necesitan ahorrar plata para los regalos de sus hijos. Por su parte, Lisbeth hace todo para no volver a prostituirse y busca un trabajo digno aquí en Colombia. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.com Vemos el próximo domingo en Séptimo Día. www.septimodía.com